Saludos amigos, bienvenidos a mi canal Yo es Salosei. Recuerden que mis videos y tutoriales están enfocados en resaltar el nombre y el legado que han dejado todos los percusionistas del género salsa. Recuerden también y hacerles conocer a la nueva generación quiénes fueron y quiénes son esos ídolos de la percusión. Recuerden que mi video, cuando hago los videos de cortes, fragmentos y solos no utilizo ningún fondo musical porque de hacerlo así cualquiera lo puede hacer así y no se nota la falla. Recomendaría que lo hicieran como lo estoy haciendo yo para que puedan aprender un poquito más y corregir más los errores. Bueno, por primera vez, escúchese bien, por primera vez ustedes verán tanto percusionistas juntos en un solo video. La música, el lenguaje universal que nos une a todos los músicos. Bueno, para mí fue un placer y un honor haberle hecho la invitación tanto por privado y públicamente a todos mis colegas percusionistas y que hayan aceptado la mayoría. Mi idea es que estemos más unidos que nunca, sobre todo en este tiempo de mucha reflexión y de mucho aprendizaje, mucha humildad para todos. Sin más preámbulos, señores, aquí les presento el video de ustedes, el video de ellos y que Dios me lo bendiga y muchísimas gracias a todos por haber aceptado mi invitación y recuerda, si no fuiste parte de esta historia fue porque tú lo decidiste. Así que para la próxima vez no dejes que te la cuente, vuélvete parte de la historia. Espero su comentario, espero su sugerencia, que es muy importante para nosotros para poder seguir avanzando. Espero que les guste y que lo disfruten. Bienvenido al video de los percusionistas. Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video